El atleta antioqueño Mauricio Ortega rompió su propio récord suramericano tras alcanzar una marca de 70.26 metros en una competencia en Portugal. Significa muchas cosas, pero primeramente fe, trabajo duro y algo que, bueno, no sé cómo decirlo, permanecer. Creo que han sido estos tres pilares, estas tres cosas que han permitido que esto se haga posible. La fe sobre todas las cosas, la verdad. Y nada, el trabajo duro porque puedes ser un soñador, pero si no trabajas por lo que estás soñando, pues no lo vas a alcanzar. El deportista de 25 años nacido en apartado Antioquia ya está clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos serán sus segundos juegos. El atleta continúa con su preparación en territorio europeo.